Aparece Central, el equipo del Chacho está en la cancha. Enorme gran recibimiento para Central, para el Canalla. Es mérito del grupo de jugadores y de Eduardo Coude. Ese cuerpo técnico que parecía alguien podía decir, pero la primera experiencia hay que esperarlo. Próxima Copa Sudamericana. El Chacho en la semana bajó de Cibeles. Le pidió a toda esta gente, a todas estas 40.000 almas que demuestren grandeza. Es un partido de fútbol. En marcha nomás, movió esa pelota a boca. Alón de Cuba, Cuba ataca a Salazar. Pelota que viene buscando en la noche. Ten su atención con esto. Viene Marco Rubén. Va Marco Rubén. Saca. Defiende esa pelota a Rolín. Y bueno. Ahí está el reclamo del arquero. ¿Quién le dice? A Rolín. A Rolín le dice. ¿Qué pasa? El centro nomás de colazo. La peinaban en el primer palo. Iba Monzón. Arriba de cabeza. Saca Pinola. Palón que le queda para Fernández. Y la contra será para Central. A correr a toda máquina. Esto será tira libre para Central. De Chávez. Sí, ahí va. Directamente a sacarlo. Con el brazo izquierdo. Va Palacio. Le dio el gol a Chávez. Le dio Chávez. Gol. 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 De boca. Apareció Chávez para tocar esa pelota que le quedó con el arco de frente. Ahí está el centro hacia atrás. Le queda la pelota a Palacios que vuelve. Se rebota en un hombre y Chávez levanta el remate. Vean ustedes cómo define el jugador de Boca. Gana Boca en Rosario. 1 a 0. Colazo fue el de la jugada previa. Cuarto gol que le convierte Chávez a Rosario Central con la camiseta de Boca. Dos en la subamericana que les decía. El de la final del otro día y en el día de hoy. A diferencia de los otros goles, este como titular. Casi el primer ataque a fondo de Boca. No había llegado, tampoco había llegado Central, pero tenía la pelota. Mirá cómo va Montoya. Se demoró con la pelota a los Chelzo. Falta de Sevillano. Cubas. La falta fue de Cubas. El tiro libre será para Central. Hay tiro libre. Va los Chelzo. Sara. Sin problemas para quedarse con ese remate. Ya vean ustedes el toque que hace el chico y se lo lleva. El centro será de Montoya nomás. Vino el envío. Salió Sara para controlar esa pelota. Vendrá Colazo para entrarle de zurda. Boca da nomás. Boca de arriba. El segundo gol del partido. Vino el centro. Arriba de cabeza. Llegaba bien el pibe Bentancur. Arriba de cabeza. Peinando la servia. Le queda para la ronda. Que bien de media vuelta. Pecho y lo buscó a Marco Rubén. Atento. Rápido de piernas. Para buscar esa pelota Sara. Ahí está. Mira. Perfecto. Salta después él. Jugador de Boca. Ahí está. Chávez. Viene Palacio. Buen enganche. Escapa para el centro. Vino el centro. Saca Donati. Buena jugada de Boca. Piso el flaco Donati. Prepara su propio error. Se desprendió los Chelzo. Y la pelota vino para los Chelzo. Arma el juego el 34. La pide Marco Rubén. Pero aparece Montoya en acción. Va Montoya. Le dio el arco. Montoya. Sara. Para quedarse con ese remate. Buen intento. Buena aparición de Central. Sí. Porque además Montoya se mueve. Vienen. Ahí está. La habilitación. Y mete un remate preocupante. Tenía pase a la derecha. Porque ya estaba ubicado la ronda. Central tiene que afinar su juego. Marca Monzón. La salida lateral izquierda la perdió. La perdió. Atención que la recuperó. Lo Chelzo. Jugó para Salazar. Vino al centro. Mirá a Rubén. Con qué pirueta. En el área para sacar esa pelota. Pero. Al área Rubén. Buena pelota para Marco Rubén. Sara. Muy bien. En el mano a mano. Sara. El arquero de Boca. Se quedó con ese balón. Se golpeó después. Parece que lo. Sí. Sí. Está dormido. La puntita del botín de Rubén. Se dejó la piernita Rubén. Ahí va Montoya. Le toca la pelota a Rubén. Y ahí está el choque con el arquero. De Boca. Revisó falta médicos. Qué buena pelota de Montoya. La ronda puede ser la última acción de esta primera parte. Servi se encuentra con lo Chelzo. Mirá que solo está Montoya pero se le cerró. Abrió para Salazar. Jugó la pelota para Morón. Otra vez para Salazar. Lo puede empatar central en esta vino. En el centro. Sacó la pelota Magallán. En el área. Qué gran cierre. Quien fue Mentancur. La desacción. El árbitro Biliano da por finalizado este primer tiempo. Se terminó el primer periodo. Está ganando el partido Boca con el gol de Chávez. Por 1 a 0. Centro. Falló Sara. La pelota le quedó a Servi. Arriba el remate de Franco Servi. Clara. Muy clara chance para Central. Desde Montoya que metió un centro bárbaro. Miren ustedes. Miren qué centro. Saca. Y ahí está el remate alto de Servi. Los ataques de Central. Esa falta de precisión que marcamos. La sacó a Palacios. Le va a pegar. Le dio de zurda. Rebotó en el rostro. Atención que quedó algo no causa Salazar. El remate de Monzón. Y vuelve a rebotar en Salazar. Todas le pegan a Salazar. La pelota que viene buscando. La nuevamente Monzón. Insiste Boca. Lo presionaba la rondo. Para Chávez. Pecho de Chávez. Lo dejó a Cristaldo. Pelota para Ventancur. Pegó en el palo. Pegó en el palo. El remate del flaco Ventancur. Pelotazo que metió el pibe. Balón que la saca Pinola. La contra de Central. Galán gana Boca. Recién el paro. Lo salva Central. El centro para la ronda. Es buena de cabeza. Salazar al córner. Señores. El mejor minuto de juego del partido. Tiro de esquina para Central. Muy buena de Central. Van a pegarle esa pelota a Montoya. El centro nomás de Montoya. Arriba de cabeza. Para sacar esa pelota devolviéndola a Magallán. Fenomenal aplauso para los mejores jugadores del torneo. Marco Rubén. Entra el Chelito Delgado. Con el número 19, ¿no? Sí, señor. Camiseta 19. César Fabián Delgado. Tiene un dolor. Algo le dice el chacho. Le vino a avisar Rubén. En una jugada anterior. Te iba a decir algo. Después no entendí. El centro de Montoya. Arriba Delgado. Sara. Sara le sacó un tremendo cabezazo al Chelito Delgado. Que cerca estuvo el empate de Central. Es jugada además otra vez de Montoya. Acá está el remate impresionante de Betancourt. Era gol. A ver, datos de los arqueros de Boca. En la Copa Argentina recibieron solo un gol. En contra. Centro de la Rondo. Y el cabezazo. El cabezazo de la Rondo. No pudo desviar mucho la pelota. El cabezazo fue para donde estaba Sara. Que tuvo una reacción magnífica. Lo quiere empatar Central. Está ganando Boca con el gol de Chávez. En el primer tiempo. Entra al centro nomás. El centro de los chanchos va a Pinola. Arriba Sara. Muy bien. Con mucha autoridad. Con mucha seguridad del arquero manejando el área. El pelotazo del envío largo para que la vaya a buscar el Chelito Delgado. Falta de rolín, señores. Y guarda que valor amarillo. Tarjeta amarilla para Rolín. Tercera en Boca. Tiro libre tiene Central, Apo. ¿Quién esté a cargo de este tiro libre? Mano más el Chelito. ¡Gol! ¡Gol! De Central, del Canalla. Señores. Apareció el Chelito Delgado a los 17 minutos. De este segundo tiempo para igualar el partido de tiro libre. Ahora Central y Boca están 1 a 1. Y ahora aportó este gol. Pica la pelota. Es imposible. Para Sara. Que había tapado dos pelotas fenomenales. Pero no pudo evitar este gol de tiro libre de Delgado. Que pone el partido. Central 1, Boca 1. Chávez y esto en que termina. Ahí viene Chávez y esto en que termina. Ahí va Chávez y esto en que termina. En el cuerpo de Caranta. Terminó. Respondió bien el arquero de Central. Salta a Pinola. Se viene Delgado. El autor del gol del empate. Vino el centro. ¡Arriba la ronda! ¡Salió Sara! Salió Sara. Reclaman penal y falta. La pelota que le dio la cabeza a la ronda luego. Balón afuera. ¿Sabes que no sé si lo tocó? El centro. Sí, lo golpea en la cabeza. Tiempo no creo que haga, ¿no? No, pero aparte cabeció la ronda la pelota. No, sí, totalmente. El arquero estaba convencido que no lo había tocado. No, fue penal. El toque para Coleman. Mirá que solo está a espalda de todo el mundo Fernández. Ya lo vieron. La pelota vino para Fernández. Va José Luis Pecho de Fernández. ¡Gol! De Central, del Canalla. Apareció Fernández, José Luis y Fernández. Espaldas de todo el mundo. Pecho por arriba y adentro. En 35 minutos del segundo tiempo lo da vuelta Central. Central 2. Boca 1. Una pelota larga, perfectamente puesta. La baja con el pecho. Aguanta el movimiento del defensor que lo quiere tomar con la mano y toca hacia el gol. Ahí está en la definición. Coleman le metió una pelota extraordinaria. La definición de Fernández. El 6. Seymar Pastor Gómez Andrade. 23 años, metro 87. Sí. Muy bien. Atención. Enganchó Pavón. Le va a pegar Pavón. Le dio Pavón. Levantó el remate Pavón. Boca es el campeón del fútbol de la República Argentina. Se irá a jugar unos amistosos. Va el Chelito. Se puede venir el tercero. Es central. Va delgado, va delgado, va delgado. Y esto será. Turner. Tiro de esquina. Boca en el final quiere. La pelota para Paquetino. Le pegó el pibe. De derecha y afuera. Últimos 30 segundos. Cae bien de Salazar. El Chelito que la va a jugar para la ronda solo. Viene para la ronda. La ronda, la ronda, la ronda, la ronda, la ronda. ¡Gol! ¡Gol! De central del canalla. La ronda para definir. Señores, central 3, Boca 1. El Chelito que habilita a la ronda. Van a ver ustedes cómo define la ronda. Primero rebota en el arquero. Después le queda y de cabeza pone Rosario, central 3. Boca campeón, 1. Noveno de la ronda. 3 se ha hecho en Tigre. Y con este 6 en central. Se va a terminar el partido. Y se terminó, señores. Se terminó. Final del campeonato. Boca campeón. Ha perdido ante central 3 a 1. Ha sido tercero en el campeonato central. San Lorenzo es el subcampeón del torneo largo. Del fútbol de primera división. Señores, con goles del Chelito Delgado, de Fernández y de la ronda. Había abierto el marcador Chávez. Terminó el partido. Gano central 3 a 1. Dele nomás. Bueno, estamos con el Vasco Arborrena que gentilmente para. Bueno, se termina esta historia, ¿no? Después de todo lo que se habló de este partido. Es un partido de fútbol. Creo que lo suprimos manejando entre todos. ¿Cuál fue el partido bisagra para usted? Porque son los campeones del fútbol argentino. Donde vos viste que tus jugadores podían ganar el campeonato. ¿Cuál fue ese partido? De un primer momento. Fue un año complicado. Creo que la semana de San Lorenzo. ¿Y ahora cómo sigue el panorama para Boca? ¿Con los amistosos? Amistosos. ¡Compey! ¡Pasa! ¡Pasa!